Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Recibí una pregunta al respecto del video anterior donde yo le contesto a una chica Estefanía al respecto de un ritual para que una mujer que le gusta a ella, ella es lesbiana, caiga arrastrada a sus pies. Bueno, la persona me pregunta por qué usted, Rodrigo, dice que este ritual es de magia negra, si es un ritual de amor, si es válido, si está bien. Bueno, amigo, cada uno ve las cosas de acuerdo al nivel de conciencia que tiene, al nivel de vibración que tiene. A mí, por ejemplo, no me parecería lo adecuado, si yo amo a una persona, hacer o encargar algún tipo de trabajo para que caiga arrastrada a mis pies y pidiendo perdón y humillada y doblegada. O sea, a mí no se me ocurre pensar el amor de esa manera. Pero desde tu punto de vista, desde tu óptica, desde tu visión de las cosas, te parece válido que en el nombre de lo que vos llamas tu amor, encargues o hagas este tipo de ritual, bueno, desde tu nivel de conciencia te parece correcto. Y si a vos te parece correcto, para mí lo tenés que hacer. Ahora, el resultado no va a ser más que uno. Vos podés decir cuál va a ser el resultado. Que va a haber un fracaso en la relación, porque la relación no está construyéndose desde dos personas que aman y quieren construir algo lindo, sino desde una que quiere doblegar a la otra, que quiere arrastrarla, que quiere, digamos, humillarla. Porque si tú amas a alguien, quieres poner a la persona a tu misma altura, no por debajo, arrastrada, humillada. Eso es una pretensión del ego tuya. Y para mí esas pretensiones del ego, que creo que a veces tenemos todos, no se conectan con el amor. Si tú dices que tienes un amor profundo, sano, transparente, auténtico, no intentes doblegar la voluntad de otra persona, sea con magia, sea con estrategia, sea con dinero, sea con lo que sea. No está bueno. Pero bueno, cada uno ve de acuerdo a su nivel de conciencia.